Damos vueltas y vuelves a girar Dás un paso y sigues más allá Damos vueltas y vuelves a girar Dás un paso y sigues más allá Y suelo imaginar Que ya estás acá Y suelo imaginar Que ya estás acá Y vuelvo a encontrar Que ya estás acá Vuela alto y no pares de volar Que la vida da un giro en espiral Dás un paso y sigues más allá Se aproxima lo que tanto esperas Y suelo imaginar Que ya estás acá Y vuelvo a imaginar Que ya estás acá Y suelo imaginar Que ya estás acá Y vuelvo a encontrar Que ya estás acá Y suelo imaginar Y suelo imaginar Que ya estás acá Y vuelvo a encontrar Que ya estás acá Y vuelvo a encontrar Y suelo imaginar 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 Y suelo imaginar